Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho de limón y vamos a poner los limones enteros. Ya veréis qué bueno queda para chuparse los dedos. Vamos a utilizar estos ingredientes. Dos limones que los vamos a poner enteros. Azúcar, aceite de girasol, tres huevos, harina de todo uso y un sobre de levadura. Vamos a comenzar. El limón lo hacemos así a trozos y solo le quitamos los extremos del limón y si tiene alguna pepita. Ponemos el azúcar, el aceite, los trocitos de limón y los tres huevos enteros. Y lo vamos a programar durante 40 segundos a velocidad 10. Poner el cubilete que no salpique todo por la cocina. Vamos a preparar el molde donde lo vamos a poner. Mirad, yo voy a hacerlo en este que de aquí a aquí hace 21 centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite de girasol. Y con un pincel lo voy a untar todo el molde. Mirad, ya lo tengo todo bien untado. Lo he esparcido bien así por todos los bordes. Por aquí también porque este molde tiene el agujerito en medio. Si lo hacéis con uno liso, toda la base. Vale, ya lo tengo todo preparado. Ahora encendemos el horno y lo precalentamos a 170 grados, calor arriba y abajo. Acabo de bajar todos los bordes con una espátula. Mirad cómo ha quedado. Incorporamos la harina. El sobre de levadura química. Y ahora lo programamos 20 segundos a velocidad 4. Vamos a poner el contenido en el molde. Echa una olorcita más buena a limón. Buah, qué rico. Qué queda. Venga, yo me quedo aquí llenándolo. Ahora le damos así un par de golpecitos para quitarle el aire. Y vamos a meterlo en el horno. Acordaros, 170 grados, calor arriba y abajo. Y durante unos 35 o 40 minutos. Irlo observando. Mirad cómo está subiendo. Qué pinta más rica que tiene. Bueno, ya ha terminado el horno. Mirad, lo acabo de sacar y lo dejo así encima de una rejilla. Que se enfríe del todo. Y luego lo desmoldo y os enseño cómo está. Ya se ha enfriado y ya lo he podido desmoldar. Mirad, ahora le he puesto también un poquito de azúcar glass por encima para hacerlo bonito. Y le he puesto dos rodajitas de limón. Y ahora, mirad, le hago un corte para que veáis lo esponjoso que queda por dentro. ¿Verdad que os pensáis que el limón puede amargar si se pone entero? Pues para nada, probarlo ya me diréis.